Hola, a continuación conoceremos la asignatura Ingeniería Sismo Resistente. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil. Tiene como requisito la asignatura Análisis Estructural II. Desarrolla a nivel logrado la competencia transversal Conocimientos de Ingeniería y las competencias específicas, diseño y desarrollo de soluciones, análisis de problemas y uso de herramientas modernas. Su relevancia reside en aplicar los procedimientos del cálculo y análisis del comportamiento dinámico de las estructuras. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de calcular el comportamiento sísmico de las estructuras de una edificación acorde a la normatividad vigente. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y estén por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!